Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Trade Dilution y en este tutorial vamos a ver cómo exportar un objeto desde Blender para que lo puedas exportar a un Real Engine de manera profesional o SketchUp para vender tus modelos o cualquier plataforma donde puedas exportar tus objetos y otras personas puedan descargar esos objetos o esos assets y que funcionen, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ahora. Pero antes quería primeramente dar muchísimas gracias a todos vosotros por haber ayudado a llegar a los 10.000 suscriptores fíjense, ya hemos llegado a más de 10.000 suscriptores y creo que esto es un logro, es el primer logro de este canal nunca he llegado a tener 10.000 suscriptores en ningún canal, es decir, es la primera vez que llego y creo que es algo súper importante sinceramente una de las cosas que me ha hecho llegar hasta donde he llegado, muchísima gente que apoya el canal que te sigue y esto te llena de una fuerza que es importantísimo, me alegra muchísimo haber conseguido el canal que tengo gracias a todos vosotros. Por otra parte tenemos lo de monetizar el canal, pero bueno, lo de monetizar el canal aterriza porque YouTube no paga mucho, o sea que es como significativo, te ayuda un poco algún gasto que tengas que comprar una parte de un equipo o lo que sea, pero no es nada significativo. Me quedo más con la parte, sinceramente, me quedo más con la parte que tiene lo que es el, las personas que agradecen sobre todo el contenido que estoy haciendo, que eso es más complicado. Uno se pega muchísimo tiempo editando, preparándose el material y a veces no sale como uno quiere y no consigue los resultados que uno quiere, porque esto va de resultados. Cuanto más gente de like, más gente le llega, más gente podrá comentar y más gente pues te seguirá. Entonces, si esto no funciona, pues también el que hace contenido, lo digo para todos los que hacemos contenido, pues no funciona. Si el contenido no funciona, no sale hacia delante y tú ves que no eres útil para las personas, pues lo mejor es cerrar, ¿no? El día que no consiga incrementar o vea que ya mi material no va a ayudar, pues lo probable es que cierre el canal y lo deje de hacer. Porque lo que me motiva es eso, es llegar a más personas, seguir enseñando aquellas cosas, aquellas cuestiones que la gente no sabe y sobre todo, pues eso, pues agradecer siempre cada día a esos suscriptores que se suscriben, esos comentarios y bueno, y sobre todo les invito a comentar, hay muchas personas que no comentan y no saben la ayuda, no solo a mí, sino a todos los que hacemos contenido, la ayuda que es que alguien nos comente, que alguna persona, que algún artista nos comente cómo podemos mejorar nuestro canal o en qué le podemos ayudar a las personas, porque eso va a ser que hagamos contenido cada vez de mejor calidad. El objetivo del canal siempre ha sido es crecer todo, no vale crecer yo y que los demás queden abajo, no, no, no. Yo, mi objetivo siempre ha sido ese. Por eso que he creado la plataforma de cursos, que la estoy trabajando, sigo generando nuevos cursos, que ya les comentaré, pero en principio solo está el de principiantes. Otra de las cuestiones que también he hecho es lo de apasionados por el 3D, que abrí una pequeña vía, un postcat que hago cada cierto tiempo y voy ayudando a aquellas personas que quieren montar un negocio y cómo montarlo y cómo sería la mejor manera o cómo lo hice yo para que funcione. El 3D funciona, eso está clarísimo. El 3D funciona, hay más, siempre hay, están buscando artistas 3D, tanto en modelado como en animación, como en iluminación, etc. Hay muchísimas películas en 3D, se siguen haciendo películas en 3D, efectos visuales. Escucho muchísimo que esto está acabado y se acaba cuando lo abandona. Entonces, para aquellos que siguen luchando, van a tener trabajo, para los que abandonan, no van a tener. Entonces, es mi opinión. Es difícil y sobre todo comunicar con las personas para que puedan ver tu producto o servicio. Nunca creí llegar a los 10.000. Cuando empecé, lo hice porque quería probar, a ver si esta vía podía conseguir comunicar con más personas y ayudar a más personas. Y al principio, sobre todo, al principio iba a abandonar. Sobre todo iba a acelerar el canal porque no funcionaba. Me di cuenta de muchísimas opciones, de muchas cosas, de muchas historias que había que entender. Sobre todo, injusticias, ¿no? Te veías mucha injusticia porque había personas que no ayudaban, que decían, pues, cuando empiezas las cosas no están bien, no las haces correctamente. Hay más crítica y, bueno, lo intentas. Pero bueno, con el tiempo seguí mejorando y decidí no cerrar el canal. Decidí seguir porque di un pequeño salto a base de trabajar y no abandonar. Y, bueno, hasta ahora. Hemos llegado hasta aquí humildemente siempre, que se pueda decir, y ayudando a muchas personas, ¿vale? O intentando ayudar a las máximas personas posibles. Vámonos al siguiente apartado que les tengo preparado. Gracias. Gracias. Gracias.